5 3 2 3 3 4 6 9 10 11 12 13 Barça es una lucera Pero en esto no debe perderlo Y que está jugando así ¿Qué fue? No, no importa eso Yo no puedo llorar en mis patos Me llamo aquí a armar No, es que ese no es el problema